hola amigos de youtube pues el dia de hoy tenemos esta moneda es una moneda rara de un cuarto de real o la conocida como claco estas monedas se hicieron en una epoca en la cual este no habia mucho dinero en las arcas mexicanas fue justamente en un periodo muy trascendental de la historia de de mexico en lo particular esta moneda es mas o menos como de 1813 aproximadamente y todavia era el tiempo en el que el rey ferdin todavia mandaba dinero para mexico a que se acuñara debido a que no habia tanta solvencia este economica a pesar de que ya estaban conseguiendo la independencia tiene detalles muy interesantes porque en la parte trasera tal pareciera como si fuera un una moneda de los maravedis los maravedis se hicieron para las clases mas desposeidas porque monedas de un real o de medio real resultaban muy altas para las transacciones que realizaban estas clases entonces es una moneda muy muy escasa en un tiempo donde había poca solvencia económica y esta en muy buen estado de conservacion bueno espero les haya gustado la moneda y nos vemos en la proxima hasta luego hasta luego y y y y y